En el Instituto Rotario lo que se hace son dos cosas, por un lado reunión para gente que van a ser gobernadores de distrito y nosotros estamos divididos. Es una reunión muy importante, tal es así que viene el presidente Rabindran, es un señor indio que cumple su mandato durante el 2015-2016 y empieza el jueves a las 6 de la tarde y finaliza el día sábado. Viene gente de gran parte del mundo, en especial los que van a ser gobernadores de distrito, los que son gobernadores de distrito y los que son funcionarios, en el caso de los presidentes de cada club que componen los distritos. Esas son dos reuniones y otras anexas también, donde generalmente lo que se hace es capacitación y se bajan las directivas de lo que se decide en cada año. ¿La sede de la reunión dónde va a ser? Generalmente, en este caso, se hace generalmente en un conjunto de hoteles. Y acá se tomó el Hotel Amerian, la zona del Hotel Estudión, para poder concentrar la mayor cantidad de gente. Vienen aproximadamente 700, 800 personas.